Buenas noches queridos amigos y amigas bienvenidos a nuestra oración de la noche en este jueves eucarístico y sacerdotal dejamos todo en las manos de Dios la vida de todos nuestros hermanos enfermos especialmente por Lina Vargas Adelaide Escobar por Enrique Cora y toda su familia por los que están hospitalizados por todos ustedes por todos nuestros difuntos por toda la familia de Catalina Gómez por Evelyn Salazaray y toda su familia oramos también por el alma de Wilson González hoy al cumplir un año de su pascua por el alma de Darío Gómez por el alma de Alejandro Piz por el alma de Ibar Villalobos Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrer gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos llegados al final de esta jornada que Dios nos ha concedido reconozcamos humildemente nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén ofrecemos nuestro himno por todos los enfermos ángeles de la mañana ángeles del mediodía de la tarde y de la noche son tu presencia divina que nunca nos abandonen el sueño la vigilia el ángel que nos pusiste como compañero y guía amén oramos también por Marta Tapia y toda su familia hagamos oración juntos con el salmo 15 damos gracias a Dios por la liberación del Señor Luis Díaz mi carne descansa serena protégeme Dios mío que me refugio en ti yo digo al Señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfaz multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el Señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo presente al Señor con él a mi derecha no vacinaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción enseñarás el sendero de la vida esa serás de gozo en tu presencia la alegría perpetua a tu derecha gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi carne descansa serena escuchemos la palabra de Dios que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro ser alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo palabra de Dios se alabamos Señor como cada noche le pedimos al Señor que nos alimente con su palabra que esa presencia del Señor disipe cualquier acechanza del mal que ronda por nuestras vidas por nuestros hogares que el Señor nos cubra con su sangre preciosa que nos dé paz serenidad consuelo y fortaleza a Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén en tus manos Señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en tus manos Señor encomiendo mi espíritu sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y alcancemos en paz ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria a tu pueblo Israel gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz hagamos oración los unos por los otros Señor Dios nuestro concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día así fortalecidos con tu ayuda te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu por Cristo nuestro Señor amén que el Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén nuestra madre santísima le decimos bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén recuerden siempre que el padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones Dios los bendiga